Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22 Soy el OCHI y hoy les traigo con ustedes Yvon Montero recibe el premio de los 200 mil dólares En la casa de los famosos, segunda temporada, semana 14 Lunes de gran final, vamos a comenzar Pues bueno chicos, primeramente felicitar a Yvon Montero Felicidades Yvon Montero por ser la ganadora de la segunda temporada De la casa de los famosos, segunda temporada, semana 14 Lunes de gran final Después de esto, Yvon Montero recibió el dinero y el maletín dorado Que es el premio de la casa de los famosos, segunda temporada Y más que nada, Alicia Machado Habló unas palabras, si se podría decir Que gracias a la Virgen Porque nunca deja a las madres solteras o las madres luchadoras Y después de esto, pues Yvon Montero Como sabemos, al igual que Alicia Pues son madres solteras Y están luchando por el bien de sus hijos O de sus hijas Y más que nada, pues Yvon Montero también agradeció a su hija Que fue la que estuvo apoyándola En cada uno de los días de la casa de los famosos Y luchando por ese mismo sueño De mejorar la vida de su hija día con día Y por eso Yvon Montero agradeció a su público Todo el apoyo que recibió Con el 33% pasadito Que fue la ganadora a Salvador Sebastián Cervoni Con el 32.60 y algo por ciento Y por eso se proclamó como la ganadora de la casa de los famosos Segunda temporada Recuerden que hay una tercera temporada en enero Si mal no recuerdo Y habrá como otra dinámica de que el público Podrá estar ahí o algo así parecido Además de que el domingo Hay reunión de los famosos Recuerden darle like Y si ustedes apoyaban a Yvon Montero Pues dejen su like Comenten Yo apoyé a Yvon Montero Yo con Yvon Montero Y recuerden que en unos momentos Vamos a estar en un like Para pues comentar todo esto Nos vemos Chao, chao